No solo en la calle, también, vía redes sociales, los coyotes ofertan las licencias de manejo, los requisitos son los mismos y quienes las venden, también. Tras el primer contacto vía redes sociales, migran a una llamada. Vuelveme a mandar si quieres la foto que ahorita me enviaste, te di foto de tu dinero por los dos lados. Te comento, la placa yo la tramito y yo la pago acá en la gestoría, llevo todos los pagos. Y ya nos quedamos de ver en un punto intermedio, te la llevo a tu casa y ahí me paga la placa. Después se hace una cita para entregar los documentos. Sí, entonces, ahorita lo busco para lo de la firma, dale, pero la copia ya la traigo. Ya sea en redes o presencia, la compraventa de licencias falsas es un delito. En el momento que nosotros detectamos un documento falso, tenemos que hacer de conocimiento al Ministerio Público, dado a que en este caso estamos teniendo un delito, que es el uso de documentos falsos o la falsificación de los mismos. Esencialmente, estar conscientes de que es un delito, el portar un documento falso te hace acreedor a una sanción. En el trámite oficial, la información personal es confidencial, situación que no ocurre en el mercado negro. Sobre todo que estás dando tus datos personales a una persona que ni siquiera conoces. Todos esos que se anuncian en páginas de internet, de Facebook y eso, que peden los requisitos que te las llevan a domicilio, te las entregan al día siguiente, no es cierto, es mentira, son falsas y te arriesgas a que te hagan un fraude. Pero la licencia no es el único documento que ofrecen los coyotes. Esto, en una siguiente entrega, Gerardo Zadano, Fuerza Informativa Azteca.